Cámara, pivote y ring Pues si, tengo la capacidad de viajar en el tiempo y estoy a punto de teletransportarme 13 años a la antigüedad Estoy a punto de ver como salió la camioneta, la Jeep Cherokee SRT8 6.1 litros Recién salida de agencia, quieren ver como era en su momento Bueno, pues tengo la capacidad de viajar y que nos veamos así, mira Pues si, ya perdiste la cabeza, eso no puede suceder No puede ser que esta camioneta esté completamente nueva Chécate la pintura, esta pintura jamás ha sido pulida Si tu puedes ver, tiene todavía la sensación de cáscara de naranja Porque no fue repintada y ahorita van a ver ustedes Trae 20 mil kilómetros Chécate, los neumáticos son los originales La suspensión, vamos, las pastas no se los han cambiado Y es que resulta que esta camioneta estuvo guardada en posesión De una persona que la cuidó de una manera, pero de veras, obsesionante Yo no puedo entender que este tipo de vehículos todavía haya Nada más chécate eso Muchos de los plásticos que puedes ver aquí Ahí se puede notar Si tuvo una variación de... Que la gente pasara por encima La gente no me cree de repente los vehículos que encontramos Chécate eso Aquí trae todavía estos plásticos Esta camioneta cuando salió, pues era una de las más poderosas Y yo creo que hasta el día de hoy No puedes encontrar un vehículo tan poderoso como este Tiene un super cargador En una máquina con 6.1 litros de desplazamiento Son casi 600 caballos de fuerza de manera natural Mira esto Este plastiquito todavía lo trae Pues está increíblemente conservada Es 2006 Déjame ver aquí Trae su manual de uso Muy pocas con estas características Aquí trae la póliza de garantía Del año 2006 Muy pocas conservan esto de esta manera No es un vehículo restaurado Es un vehículo conservado Porque no fue usado Y eso le da un valor Ven nada más la suspensión como se le ve No tiene ni lodo, ni piedritas Ni maltrato, ni nada Y mucha gente me va a decir Ay pero por qué no la usan Porque hay gente que no lo necesita Hay gente que le gusta cuidar sus cosas Guardarlas Mira aquí se le nota Si tuvo pedraditas o no Aquí tiene Uno, dos, tres golpecitos Cuatro para ponernos sangrones Pero en realidad Conservada Impresionantemente A mí me dejó con la boca abierta Cuando me la presentaron Porque nunca ha sido pulida No está quemada la pintura Es decir Estuvo siempre bajo resguardo Y es una cosa impresionante Vamos a verlo Acá en la parte de atrás Aquí está Mira nada más Las alfombras Los hules Completamente Inflamante De nueva Todas las Todas las molduras Todas las gomas estas Sin daño De nada Y mira Los plásticos estos Ahí conservados todavía Que cosa tan increíble esto Casi siempre se empiezan a dañar De aquí Cuando empiezan a cargar Cajas O subir gente Y si te darás cuenta Para nada Han subido nada Impresionante Mira Estos Herrajes Son dorados No plateados Como los que seguramente Tienes en la tuya Mira Vamos a verlo de acá No quiero ni tocarla Para no mancharla Pero algo bien curioso Ve el herraje de esta puerta Completamente dorado Estarás de acuerdo conmigo En que No se ha desgastado Para nada Ahí están todas sus calcomanías Una cosa impresionante Vamos a verla de este lado A ver como está desgastada Mira Completamente dorado No Si está increíble Vamos a ver el kilometraje Para que te des Una idea De esta camioneta Veintiún mil kilómetros Veintiún mil Cuatrocientos setenta y un kilómetros Una cosa impresionante Aquí podrás ver Que no trae nada de maltrato Y En estos cerrajes Completamente dorados De que no se está abriendo Y cerrando La puerta Sus vestiduras Completamente conservadas Una cosa increíble La verdad Me emociona muchísimo Encontrarme con vehículos así Y estoy seguro Que tú añoras Que la tuya Estuviera en una calidad Similar Vamos a ver la máquina Chécate Los faros Que por supuesto Estuvieron protegidos Por la Por el favor de una cochera Y no le dio el sol Una de las cosas Que estoy viendo Bueno aparte Que no se ha sobrecalentado Nunca Nunca se ha correteado Nunca se le ha exigido La batería Es la original Todas sus calcomanías Ven nada más Este Esta Esta moldura Bueno esta Este Como le podemos decir Cubre fuego Pues está Sin Sin haber tenido El deterioro De la De las inclemencias Del tiempo Nunca le han Salpicado lodo Nunca ha sufrido Sufrido un sobrecalentamiento Pues caray hombre A mi me emocionó muchísimo Y la pared de fuego Está completa Completamente En excelente estado Esto está Increíble La verdad Felicidades A quien Decidió Conservarla De esa manera Señal de que No necesitaba Exprimirle Todas sus virtudes Pero Pues ahí está Lista Para pasar La prueba Del tiempo Que nada más Este Empaque Para nada Sin bronca Sin problema Impresionante Mexicana Eso le da Un valor Extra Que a mi gusto Es muy valioso Pues que te parece Pues me gustaría Buscar Algunos comerciales O algunas imágenes De camionetas Como estas Para que te des idea De como les están Guardando Un Un enorme Gusto La gente Que le gusta La alta velocidad Vamos a verlo Que le gusta Es tal el estado de mantenimiento de esta máquina Vamos, que no da ningún problema Y no ha estado sometido a excesos Que tiene la calcomanía cero Esta camioneta, a pesar de ser 2006 Circula todos los días Digo, nunca la sacan, pero puede circular todos los días Algo que identifica muchísimo este tipo de vehículos Es esta salida doble Mira nada más Vamos a oírla Como ronronea la nena Uy papá, esto es música para mis oídos Vamos a oírla Está impresionante La verdad, mis respetos Aquí hay un ejemplar de otro nivel La verdad me encantó Me volvió loco Increíble El nuevo Jeep Grand Cherokee SRT-8 Con el poder de ir de 0 a 60 en más de 5 segundos Es una fuerza de la naturaleza Pues qué te pareció esta increíble nave La verdad me voy con el corazón bombeando a todo lo que da Como bomba eléctrica de una navesota que requiere mucho combustible Pero que la gente está dispuesta a vivirla, a gozarla Esta es una SRT-8 modelo 2006 Que está como si ayer hubiera salido de la planta de ensamble Te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video Y te recuerdo que si te gustan Por favor toca la campanita y compártelo con tus amigos Por favor dale like si te gustó Y dale dislike si no te gustó la idea De que alguien guarde una camioneta tanto tiempo En su garage ¡Suscríbete al canal!